Está bien, doctor. Está bien, gracias. La familia ya lo confirmó. El cuerpo pertenece al chofer Zaffer. Se realizará una prueba de ADN, por si acaso. Le informaré de los detalles cuando haya. Veamos si Zaffer tenía algún enemigo o problemas de algún tipo. Tenemos que encontrar quién intentó matarlo. Lo haremos, don Karaman. Lo interrogaremos. Está bien. ¿Qué está haciendo el grupo de búsqueda? ¿Ha habido nuevos hallazgos? Conforme a su petición, todavía estamos buscando en las ciudades cercanas y en Estambul. También revisamos los registros telefónicos de la señora Leif, así como los de Don Zaffer. Estamos cubriendo todas las aristas, como pueden ver. ¿Ha sabido algo de la investigación de la escena? El equipo de buzos que contrató tampoco ha encontrado nada. El lugar donde cayó el auto tiene una corriente muy fuerte. Les informamos a los países vecinos sobre esto solo porque lo pidió, pero la verdad, no hay mucha esperanza. ¿Cómo que no hay mucha esperanza? Hijo, basta. Ya han pasado varios días. Ya viste el estado del cuerpo de Zaffer. No tiene sentido encontrarla así. Quédate con el recuerdo de la última vez que la viste. No me daré por vencido, papá. No me daré por vencido hasta ver el cadáver de Elif con mis propios ojos. No me daré por vencido, papá. ¿Quieres sentarte un momento? ¿Estás cansada? No, pero tenía ganas de sentarme. Me encanta este lugar. Es que me recuerda a Hatay. ¿Por qué? En mi vecindario había una escalera muy larga como esta. Cuando iba a la escuela, me encantaba correr por ahí. Un día me caí y me herí la rodilla. Mira, aún tengo la cicatriz. Si quieres, podemos ir este fin de semana. No, no lo decía por eso. Quiero decir, ahí fue donde nací. Siempre pensé que iba a morir también allí. Oye, esta conversación se está poniendo un poco triste. Tampoco lo dije en ese sentido, pero puede servir de testamento. Lo último que quiero es escuchar tu testamento, Elif. Karaman, hablo en serio. Escucha, si alguna vez me pasa algo, promete que me llevarás a Hatay. Quiero que me entierren allí, en mi tierra natal. En el cementerio que conocí. Quiero ser parte de mi tierra hasta lo más profundo de mi alma, Karaman. Creo que estás un poco estresada. Aleja esos malos pensamientos. Nuestro hijo duerme placidamente. Tus manos están junto a las mías. Te prohíbo que pienses cosas malas, ¿de acuerdo? No sé qué me pasa, pero tengo una sensación rara. Solo prométeme que si algo llega a pasarme, me llevarás a Hatay. Sé que aún estás viva, Elif. Lo sé. Mi nieto es muy inteligente. Ahora que llegó su papá, se queda tranquilo. No es por su papá, es por su abuela. Por eso está tranquilo. Eso es lo que pasa. La señora Zulén no ha estado muy bien últimamente. Creo que no puede cuidar al niño. No digas eso, mamá. Ella también es su abuela. Y la señora Zulén cuidaría muy bien de Toprak. Hasta que Elif vuelva, ustedes son responsables de él. Por supuesto, hijo, por supuesto. Defne me contó de la niñera, mamá. No quiero ninguna niñera. Yo no quiero hablar de ella con eso. Pero tú podrías decírselo por mí. Hijo, pero ella se dio el trabajo de encontrar una muy buena. Mamá, por favor, no quiero. No insistas. Por cierto, preparé esta habitación grande. La señora Zulén y Nazli deberían quedarse aquí. Ellas también están muy tristes. Necesitan nuestro apoyo. De lo contrario, no me sentiré bien. Hoy pareces muy cansado, hijo. Deja que nos vayamos para que puedas descansar tranquilo. Gulsum, vamos, bajemos. Puedes hacer eso después. Vamos. Pronto te traeré a tu madre, hijo. Te lo prometo. No dejaré que crezca sin mamá. ¡Elif! Elif, ¿a dónde vas? Voy a mi tierra, Karamán. ¡Elif, no te vayas! Toma mi mano y acompáñame. Sígueme. ¡Elif! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video